Hola mis queridos amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les voy a enseñar esta receta de lentejas. Hay algunas ositas que me han escrito, porque tienen algunos muchos problemas estomacales, otras tienen problemas de digestión. Y algunas me preguntaron que hicieras recetas sobre algunas comidas que no sea pasta, arroz. Bueno, hoy te voy a enseñar a preparar una sopa de lenteja o un guiso de lentejas sin ningún tipo de condimentos. Simplemente vamos a utilizar algunos vegetales, no todos los vegetales, para que de esta manera tu cuerpo pueda, como bien dice, procesar más rápido los alimentos y no te caiga muy pesada la comida. Los ingredientes que voy a utilizar para este rico y delicioso guiso de lenteja es una remolacha. Es rica, ustedes saben que la betabel es buenísima y aporta muchísimos beneficios al cuerpo. Igualmente la zanahoria. Estos son los únicos dos vegetales que vamos a utilizar para hacer nuestras lentejas. Igualmente vamos a utilizar cebolla, pimiento, cilantro, celery y otros ingredientes. ¿Por qué es recomendable comer lentejas? Bueno, ustedes saben que la lenteja es rica en minerales, aporta vitaminas del grupo A, B1, B6 y C. También son fáciles de digerir, las lentejas son excelente fuente de proteína vegetal. También, o sea, ustedes saben que las personas que tienen esos problemas de estreñimiento agudo y lo ponen en una dieta, es recomendable que se tomen en una taza buena así de lentejas y eviten la pasta, alimentos procesados. O sea, algo que te ayude a que tu organismo deseche rápido los desechos y que no se te acumulen. Por eso que aparte de esta receta, te invito a que conozcas la parte nutricional de los vegetales y de los frutos secos. Aprendan a comer todo tipo de legumbres, porque son muy buenas. Por ejemplo, las lentejas son diferentes a las habichuelas porque no caen tan pesadas, son más livianitas y son más fáciles de cocinar. Por ejemplo, una lenteja 10 minutos ya la tienes hecha. Yo en mi caso, cuando voy a cocinar las lentejas, yo no la blando ni quesola como si fuera una habichuela. Yo sé que todo el mundo o todas las amas de casa, primeramente las lentejas y las habichuelas son diferentes. Siempre que vamos a hacer unas habichuelas, primeramente tenemos que ablandar la habichuela. En este caso, no, porque la lenteja ya con 10 minutos, por ejemplo, yo la coloco en mi olla arrocera y en 10 minutos ya está lista. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a colocar agua a calentar mientras voy preparando mis vegetales que le voy a agregar a mi guiso de lenteja. Como todo esto que tengo aquí, zanahoria, remolachas, cebolla, cilantro y ajo, que es uno de los ingredientes que no debe de faltar. ¿Por qué les digo que la lenteja y las habichuelas no se hacen de la misma manera? Porque en este caso, le podemos agregar todo el sazón antes de que la lenteja se ablande para que pueda absorber mejor el sazón, porque es diferente a la habichuela. Entonces ya cuando el agua empieza a hervir, yo coloco las lentejas y hasta, o sea, cuando esto empiece a hervir, yo agrego todos mis vegetales, incluyendo, pero excluyendo la cebolla y el ajo, que lo vamos a hacer como si fueran fritos. Vamos a freír la cebolla y el ajo aparte. Todos los otros vegetales como el apio o el celery, la betabel, la zanahoria, se la vamos a agregar así. Cuando ya la lenteja empieza a hervir, que tiene como 5 minutos hirviendo, es recomendable que le agregamos todos los vegetales para que esto no empiecen como a desbaratarse mucho antes. No, si quieres también puedes dejar que hierva, por ejemplo, 6 minutos y entonces le agregas todos esos vegetales. Entonces luego que echamos todos los vegetales o antes de, dejamos que el agua empiece a hervir, como les dije, 5 minutos o 6. Entonces luego le agregamos todos los vegetales. Este delicioso caldo lo puedes utilizar para cena, para comida o incluso hasta para desayunar. Igualmente este caldo lo puedes acompañar ya sea con un pedazo de salmón o tilapia o el pescado de tu preferencia. Ese día te recomiendo que si es posible solamente ingerir el caldo, lo hagas totalmente solo. Pero igualmente este caldo lo puedes acompañar con arroz integral, ensaladas, aguacates. Yo lo acompañé con un arroz blanco y un poco de, ¿cómo se llama? La tilapia. Ok, sí, tilapia y mucho aguacate. O sea, esto es una comida muy completa, muy rica, muy deliciosa. Y yo te aseguro que no te va a caer nada mal un delicioso caldo así cargado con todos estos, o sea, todos estos vegetales que tienen muchísimas propiedades. Cada uno de ellos. A mí me gusta siempre freír una mitad de la cebolla y una agregársela completa. Esa es opción suya. Si usted no es amante de los vegetales, este caldo no le va a gustar. Pero si usted es amante de los vegetales, sí le va a encantar. Porque todo lo que estamos agregando aquí, nada de eso se le va a sacar. Todo eso tiene que comérselo así tal como lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Por ejemplo, yo voy a picar esta parte de la cebolla y también voy a trocear o voy a picar algunos 6 dientes de ajo. Y lo vamos a poner a sofreír. A mí me encanta utilizar la grasa de coco, de esa que se utiliza para cocinar. Igualmente la uso para hacer el arroz blanco, que se los recomiendo a esas personas que quieren probar un arroz blanco con una textura o un sabor diferente. El aceite de coco, de ese que utilizamos para cocinar, es buenísimo. El ajo, si usted quiere, lo puede machacar. Pero en mi caso, a mí me gusta picarlo, o sea, que quede como si fueran cubitos. Porque me gusta sentir, no me gusta desparatarlo totalmente. Igualmente yo puedo hacer un sazón o tengo sazón de ajo, pero me gusta utilizar el ajo fresco. Hoy tengo una cantante por ahí invitada. No sé si la escuchan. Bueno, mis ositos, miren, el ajo o las verduras, mientras más frescas, mucho mejor. Créanme, siempre utilicen las verduras frescas. Porque es muy bueno. Sabemos que lo venden así envasado ya, que no tiene que picarlo ni majarlo. Pero es mejor si usted lo hace usted, porque así tiene la consistencia más fresca. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Voy a colocar una sartén con un poquito de aceite y vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Si a usted no le gusta sofreírlo, pues no lo haga. Simplemente agregue solo directamente al guiso de la lenteja. Pero es recomendable así como sofreírlo para que esto suelte un aceite, que es el único aceite que le vamos a agregar a estas lentejas. Y las propiedades son aún mejor. O sea, siempre a mí me acostumbraron a freír el ajo y la cebolla para que ésta le den un sabor increíble a nuestro guiso. Aquí está mi aceite de coco. Este aceite lo utilizo para hacer el arroz. A veces incluso para freír el ajo o la cebolla. Pero depende, porque no queremos darle sabor a coco a todo lo que comamos, ¿verdad que sí? Pero igualmente son saludables algunos aceites, por ahí como ya lo venden, el de aguacate, el de coco, hay muchísimos aceites que ya están vendiendo para que usted pueda cocinar y suplante algunos aceites que hacen bastante daño e incrementan el colesterol. Miren, una vez ya sofreímos esto, que se dore un poquito, se lo vamos a agregar a nuestras lentejas. Recuérdense que los sazones se los vamos a agregar no cuando las lentejas estén, sino cuando ellas estén hirviendo, para que se pueda concentrar ese delicioso sazón. Luego, usted va a enjuagar con la misma agua de las lentejas, el sartén donde frió la cebolla y el ajo, para que esa consistencia caiga dentro de nuestro caldo. Miren, ya después que ya agregamos la cebolla y el ajo, recuerden que le dije que lo dejaran hirvir por lo menos 5 minutos. Bueno, ya después, pasado este tiempo, entonces agregamos los vegetales, únicos vegetales que vamos a utilizar, que es el cilantro, la cebolla, el apio, la zanahoria y el betabel. Hay muchas personas, cuando guisan las lentejas, que le agregan salsa, le agregan caldo de pollo, que le agregan un montón de cosas. Pero en este caso, los vegetales que vamos a utilizar son diferentes, porque tienen propiedades muy increíbles para usted. O sea, saben que la betabel y la zanahoria son potentes. O sea, si usted consume estos vegetales, ya sea crudos, en jugo o en caldo, va a recibir los mismos beneficios. Igualmente, si quieres agregarle aceituna, lo puedes hacer. A mí me encantan las aceitunas. Si no te gustan, no te las recomiendo. También, igualmente, le voy a agregar orégano. Te dije la cantidad de orégano que le quiera agregar. El orégano es muy medicinal y muy bueno para la digestión. Luego ya, por ejemplo, esta olla cocina a 10 minutos. Ya después, pasados los 10 minutos, pueden servir sus lentejas lentejas y saben deliciosa. Miren, se pone hasta roja porque la betabel o remolacha empieza a soltar esa sustancia. No hay que agregarle salsa ni nada. Ningún tipo de sazón, solamente sal. Si usted quiere, le puede agregar un cuartito de cardito de pollo, porque la gente a veces utiliza ese tipo de cosas porque piensa que le da mejor sabor a las cosas. Pero nada que ver. Y voy a utilizar garbanzos, pero solamente voy a dejar la lenteja sola. Eso es opcional, si usted le quiere agregar otro tipo de legumbre. Igualmente, voy a utilizar los ajíces morrones, que me fascinan en estos deliciosos cardos. Espero que le haya gustado la receta. Ahí en la descripción le voy a dejar los beneficios de consumir la lenteja. Espero que le haya ayudado, o sea, con ese problema de digestión. Y que aprendan a comer diferentes cosas, mis amores. Busquen recetas. Ahí en mi Instagram yo siempre comparto algunas recetas para esas personas que no pueden consumir pastas, que no pueden consumir arroz. O sea, busquen la manera de comer saludable para que su organismo no se sature. O sea, aprendan a variar las comidas. Aprendan un día a comerse solamente un guiso, unas ensaladas. O sea, hay muchísimas recetas saludables que son buenísimas para ti. Si tienes alguna pregunta, solamente déjame un comentario en la barra de comentarios, que si te digo, siempre responde. Y vamos a seguir haciendo más recetas. Y también por ahí vienen unos videos de plantas que están buenísimos. Ya lo saben. Lo que pasa es que son videos de secuencia que duran bastante tiempo para poder, ustedes saben, editarlo y enseñarle el desarrollo de la planta. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!